¿Quieres conseguir una hipoteca al 100%? ¿Quieres saber los requisitos? ¿Quieres hacer cómo se hace la solicitud? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al banquero del pueblo. Para los que no me conozcan, recordad que llevo máscara porque actualmente trabajo en un banco y cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras si no es antes. Gracias por todos vuestros correos, todas vuestras peticiones. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de la hipoteca al 100%. No vamos a hablar ni de la doble garantía, ni de un préstamo complementario, un préstamo puente, ni de pignoración. Vamos a ver los requisitos, cómo se hace la solicitud para conseguir una hipoteca al 100%. Antes recordaros, para todos aquellos que queréis ver otra manera de financiar al 100% en el inmueble sin que sea estrictamente con la hipoteca, os animo a entrar al canal y hay un pequeño buscador que sólo que pongáis 100 veréis los diferentes vídeos que tratamos. Aquí sí que comentamos la doble garantía, etcétera. Hay una serie, una batería de vídeos donde podréis aprofundizar o tener un poquito más de conocimiento sobre las diferentes maneras que hay para financiar un inmueble al 100%. Os acabo de recordar esos vídeos porque la sesión de hoy que sepáis que no vamos a tratar los requisitos como tal con el ratio de devolución, que cuánto tengo que cobrar para esa hipoteca o cuánto tengo que tener de entrada. Todo eso lo vamos a dar por hecho. Sencillamente, y para poder hacer una sesión más compacta y directa, vamos a tratar el concepto de financiación 100% y qué es lo que tenemos que tener y qué es lo que tenemos que solicitar al banco. Antes de continuar me veo obligado a hacer una serie de reflexiones. Pensar que hasta el 2019, antes de la modificación de la ley del crédito inmobiliario, las entidades bancarias tenían menos costes por conceder una hipoteca. Como muchos sabréis, desde el 2019 tienen que pagar los actos jurídicos documentados de la hipoteca y los impuestos, con lo que hace encarecer un poco su factura. Con lo que más o menos desde el 2019, cuando cambió la ley, muchas entidades, al menos esporádicamente, dejaron de hacer el 100% para hacer el 95% o el 90%. Cuando digo muchas entidades, pensar que una hipoteca al 100% no es lo más común y tenemos que dejar de lado algunas excepciones que nos pueden hacer mala sangre o alguna jugarreta. Una, en la financiación o en esta hipoteca 100% no vamos a tener en cuenta los pisos de banco, que estos pisos tienen muchas probabilidades o más probabilidades que los otros de conseguir más financiación. Tampoco tenemos que tener en cuenta los funcionarios o colectivos de valor, como podría ser la policía, los bomberos, la policía civil, los médicos... Muchos de estos colectivos o funcionarios tienen un pacto con ciertas entidades o ciertas entidades les hacen unos tractos de favor para tener este tipo de financiación. Y como última excepción, como muchos pensaréis, personas que tienen mucho, mucho patrimonio o importantes posiciones. Porque pensar que cuando un cliente o una empresa tiene mucho, mucho volumen, a veces estos tratos de favor es como cuando dejas una propina o como cuando te invitan al café. Así que tenemos que comparar de igual a igual para que nadie haga mala sangre. O aquí veo muchos vídeos que hacen las hipotecas al 100% o que todos los bancos las hacen al 100% que parece que los tontos seamos nosotros. Y os aseguro que no es nada fácil. La sesión de hoy la vamos a estructurar en tres partes. ¿Qué es una hipoteca al 100% que iremos muy deprisa? ¿Qué requisitos tiene? ¿Y cómo tenemos que hacer la solicitud? ¡Empecemos! Primer punto. ¿Qué es una hipoteca al 100%? Nos encontramos en el Excel de hipoteca y una hipoteca al 100% significaría que en el no hipoteca o en la entrada que tendríamos que realizar para el inmueble sería cero. Es decir, si un inmueble vale 200.000 euros, nos harían una hipoteca de 200.000 euros. Eso sí, tendríamos que tener la entrada. ¿Por qué querríamos hacer una hipoteca al 100%? Aquí cada uno le tendrá que dar vueltas a su situación. Pero lo siento, no quiero ser agua fiestas, quien bien te quiere te hará llorar. Alguien que vaya justo con los impuestos incluso me atrevería a decir que con la entrada, que no se hagan muchas ilusiones con las hipotecas al 100%. Como he explicado anteriormente, las hipotecas al 100% antes del cambio de la ley de crédito inmobiliario eran un poco más habituales. Por lo tanto, tenemos que entender cómo piensan los bancos o lo que les afecta a los bancos para saber si nos la van a conceder o no. Y aquí entraremos a hablar de las dotaciones o las provisiones que tienen que hacer los bancos para combatir la morosidad o para cubrir correctamente sus activos. Pensar que estas dotaciones o estas provisiones vienen de un scoring, lo que sería la puntuación de la operación. Y la puntuación de la operación recorre muchas variables. Algunas de ellas, como hemos comentado, los salarios, si formas parte de un colectivo o eres funcionario, si tienes ahorros, qué perfil operativo tienes, si tienes créditos, si no tienes créditos, si tienes saldo ahorrado, si tienes un perfil ahorrador o no, si has tenido antecedentes negativos con esa entidad, si presentas morosidad... Es decir, hay muchas, muchas, muchas variables que influyen en que la entidad tenga que dotar más o menos dinero por el importe que a ti te va a dejar. Por lo tanto, para que a una entidad le interese hacerte una hipoteca al 100%, tendrá que tener muy claro que eres muy solvente, que eres muy capaz de pagar todas las cuotas para poderte ajustar ese tipo de interés para poderte dar todo el importe y que ellos sigan ganando. Piensa que si la puntuación no es muy buena, como ellos tienen que retener importe por estas dotaciones o provisiones de la insolvencia o de la prevención de la morosidad, harán que no sea tan rentable. Y por eso te dirán, no, no, yo no te voy a dar el 100, te doy el 80. ¿Por qué? Porque como tengo que dotar esto, no te lo van a explicar de esta manera, pero es para aquellos que sean un poco más curiosos que tengan el concepto técnico. No me quería alargar, pero me parece muy curioso. ¿Cuáles son las provisiones que deben dotar las entidades financieras por los préstamos con garantía hipotecaria a particulares? Para riesgos clasificados en situación normal, la entidad debe contar con una provisión genérica cuyo importe oscilará entre el 0,6 y el 2% en función de la garantía, su cobertura sobre el riesgo y el orden de prevención de la misma. Para riesgos superestándar, operación que presenta debilidades mayores a las del riesgo normal, ¿ves? Ya accederá el 25%. Antigüedad de los recibos impagados. Es decir, no es para que nos aprendamos esto, pero para entender por qué a alguien le pueden dar esa hipoteca y por qué a alguien no. Y con todo esto saltamos al segundo punto. Requisitos para la hipoteca del 100%. Básicamente he apuntado 5. Primero de todos, tener unos ingresos notables o pertenecer a algún colectivo o alguna de las profesiones de valor. Dos, sería muy importante no tener ninguna vivienda más, porque si no el concepto de primera vivienda y al 100% va a chirriar más. Tres, aunque queramos la financiación al 100%, es muy preferible y se tendría casi casi que tener tanto la entrada como los impuestos. Cuatro, en el banco que queramos solicitar la hipoteca al 100%, tendríamos que tener una operativa vigente, si puede ser con un poquito de histórico y si puede ser que hayan ahorros. No puede ser que si tenemos una cuenta residual de un banco que tenemos 100€, pedir la hipoteca al 100% y que nos la concedan va a ser muy complicado, porque como os he dicho, el scoring o la puntuación que tenga la operación influirá mucho en ese grado de concesión o en el grado de financiación, con lo que ya tendríamos que ir preparando el terreno y tener un poco de ingresos recurrentes. Y lo mejor de todo sería tener nuestra nómina y nuestra operativa fuerte. Y en quinto lugar, necesitamos, que esto es un requisito fundamental, que el 80% de la tasación equivalga al 100% del precio de compraventa. ¿Qué estás diciendo, banquero? Es decir, si alguien quiere comprar un piso de 100.000, que la tasación da 100.000, pensar que va a ser imposible que nos den la hipoteca al 100%. Necesitamos que el banco tenga un margen de cobertura, aparte de la puntuación de la operación, sobre las garantías de la propia operación. Si él nos va a hacer una hipoteca del 100% y si mueve va al 100%, si nos tuvieran que ejecutar, si nosotros no pagásemos, entre los costes del juzgado, entre los intereses, los impuestos que han pagado de la hipoteca. Es decir, le saldría el tiro por la culata y perderían dinero. Y como sabéis, los bancos no están para perder dinero. Por lo tanto, un requisito indispensable es que la tasación del inmueble que queráis comprar con hipoteca al 100%, esa tasación esté un 20% por encima. ¿Cómo se puede hacer el cálculo muy rápido? Tú coges 100.000 euros, supongamos que vale el valor del piso, lo divides entre 0,80 y te dará 125. Por lo tanto, sabes que el piso tiene que estar tasado como mínimo en 125. Vamos a hacer alguna prueba más. Por ejemplo, si queremos comprar una vivienda de 200.000 euros, tendríamos que dividir entre 0,80 y ¿qué nos daría? 250.000 euros. Por lo tanto, hay que mirar muy bien la vivienda que se va a adquirir para que se cumpla esta regla. Pensad que si la tasación no sale así, ya apaga y vámonos. Y este quinto punto realmente es de los más importantes, pero no me entretengo más porque lo vamos a ver en el siguiente apartado. Lo siento, lo siento, lo siento. Nos estamos alargando mucho. Mañana cuelgo la segunda parte. No la perdáis porque realmente es muy interesante y yo creo que es la llave para hacer la solicitud correctamente. Espero todos vuestros comentarios, todas vuestras preguntas y nos vemos enseguida. ¡Hasta luego!